Que es la cabeza de un elenco, hay una persona con tanto humor, con tanta profesionalidad y tan buena gente. Un día más que empieza y la misma pregunta tonta de siempre. ¿Soy feliz? Querida Loli, me gustan las chicas como vos, porque cuando ríes, tu sonido replica por todos lados, llevando te veo como si toda la vida te hubiera conocido, como si fueras parte de mis omnisias. La escena que seas hoy... ¿Qué tal? ¿Soy el paseaperro? Sí, compadre. Pensé que no venías por la hora. ¿Vos sos? Yo creo que Nancy es una tipa con mucho humor y eso la hace también muy inteligente como actriz. Míame. Te miro, te miro. ¿Qué onda, qué? ¡Botox! ¿Eh? ¡Te pusiste botox! Te animaste, mi amor. Qué bien que te quedó. Ni se nota. ¿Qué necesito botox? No me puse botox. ¿Ah, no? ¿Dónde necesito? Es que te vi diferente, más rozagante, más tersa. No. ¿No? El pelo. Qué lindo que te queda el pelo, claro. Ella se divierte y viene a la mañana y la escuchás correr por los pasillos y entrar a su camarín y saludar a todos. Hay escenas que nos cuesta a veces grabar porque nos reímos mucho, nos tentamos. ¿Dónde está Martín? No sé, se me escapa todo el tiempo. No, no, no sé. No sé a... Hay esas personas que siempre están con un chiste para hacer o siempre para preguntarte cómo te sentís y si estás bien. Creo que mi hijo Martín puede ser tu hijo Andrés. Ahorita yo a vos te quiero 20 años juntos. El hijo hermoso que tenemos, la familia que me das, el hogar. Sabes que si fuera por mí tendríamos congas todos los días y bueno, te espero en casa, en este cuotito, en mi casa de esta familia. Por favor, fuerte el aplauso para recibir a Luciano Cáceres. ¡Ay, apareció! ¡Mirá! ¡Qué amigo! Muchas gracias por eso. Gracias, Lu. Mi mujer, mi mujer. Este cuerpito se vino un sábado a homenajear a su compañera. Y la gran representación de todos mis compañeros. Muchas gracias. 20 años juntos, Piro. 20 años en la historia. Porque aparte era divertido el informe que hablaban con un personaje. No, 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 no. Unos mamarrachos son. No, son... Y me emocionan mucho a mí. Se emociona. No llora por cualquier cosa. Te emocionan de verdad, ¿no? Igual quedate hasta el final. Quiero que brindes el nombre de los grados. Que la enorme mayoría está actuando, ¿no? Están todos haciéndote otro y él terminó hace muy poquito. Una obra con Gloria. Hace muy poquito. Luciano, ¿cuánto de ese personaje que haces, ese marido medio excéntrico, es una burla que vos haces sobre este mismo personaje? ¿Cuánto te reís del personaje que haces? Y todo el tiempo me río del personaje. Hay algo en esta cosa que tiene de tanto ego, de que tanto se quiere. Lo utilizo para eso, pero hay algo que nos pasó en este equipo que fue del día cero. Se armó una comunión ideal y tiene mucho que ver acá con la compañera hermosa que nos toca compartir todos los días. Y así, las primeras escenas de familia fueron las que armaron nuestros personajes. Yo creo que es donde arrancamos ahí y corrió. Y aquí vamos. La que voy a hacer es una pregunta. Que los que vemos la serie nos encanta. O por lo menos a mí me interesa saber. Cuando ustedes actúan, hacen ese matrimonio. Ese matrimonio con todo lo que les pasa, con todo lo que haces vos. Bueno, vos tampoco sos tan buena. Sí, claro, no. Justamente no, no, no. Mientras, ustedes se quieren, o los personajes se quieren, mientras ustedes actúan, sienten que son dos que siguen enamorados o no. Sí, no sé si el enamoramiento, pero nos queremos un montón. Tenemos ya como un vínculo, a veces decimos con Lu, como medio que somos hermanos, somos novios desde los 15 años. Tuvimos un pibe en el medio. Yo digo, ya nadie cierra la puerta del baño. Es como un vínculo. A veces hacemos como joda. Físicamente, claro, tenemos mucha confianza. Nos vimos desde pendejos, somos más, me parece que estamos en una instancia de más hermandad que de pareja. Y eso nos hace querernos mucho igual. Es la sensación que las grabaciones son siempre una fiesta, una fiesta de egresados, ¿no? De brisa. Te da un poco de culpa, porque a veces te vas a tu casa después de reírte todo el día. No es muy normal. No, y a veces contás en tu casa de que te reíste y es muy difícil de explicar. No, bueno, es muy largo, ¿viste? Claro. No lo van a entender. Igual, apareció una idea ahí del matrimonio. Ustedes que están en casa, ¿síste cuando dicen no lo hagan? Chicos no lo practican en su casa. La puerta del baño abierta. No, repito, no se mueve eso. No, no, cierre la puerta. Miren lo que le pasó a Pablo por la puerta. Terrible, ¿no? Bueno, a propósito de eso, me parece que vamos a tener también el testimonio del marido de verdad. De Pablo. De Pablo. De que es distinto. Hermoso compañero. Es distinto esto, ¿no? Es distinto, sí. ¿Por qué? ¿Qué tiene tuyo? Bueno, primero que nos forjamos nuestra relación ya de más grande, con nuestra vida ya hecha en muchos aspectos, cansados de un montón de cosas y con ganas de formar una familia, ese era nuestro objetivo principal. Es interesante, quería preguntarles a los dos. Entonces, para los que tenemos 40, digo, vos tenés menos, vos debés tener por ahí un poco menos quizás también. Este es más pendejo. Sí, se nos bastante más pendejo. Y vos más pendejo que yo, pero digo, encarar una relación, conseguir novio, marido, enamorarse a esta edad, ¿es diferente? ¿Venís como aprendido? ¿Sentís que es otra cosa? Enamorarse a grandes. Sí, no sé, debe tener sus bemoles y hay que ver qué es lo que implica en cada uno, en cada individualidad. Porque mis 42 no son lo mismo que mi amiga Patri, que recién estaba acá con nosotros, y que mi amiga Cari, y que seguramente le sea Luciano en su momento. Entonces, yo siempre supe que quería armar una familia, durar toda la vida con una persona, generar una pareja. Yo te voy a interrumpir porque quiero escuchar. ¿Qué tiene para decir esto? No le interrumpí, me juli, ningún problema. ¿Te quiere interrumpir? Sí, por favor, vamos a verlo, Pablo. Nos reímos mucho, pasamos grandes momentos, con cosas muy simples, con muy poco. Nancy como madre es su rol más destacado, creo que Nancy como madre es grandiosa, es justa. La mujer perfecta, te amo, profundamente te amo. Estoy agradecido a Dios que te haya puesto en mi camino. Lo que hemos vivido es grandioso, lo que estamos viviendo es inolvidable, y lo que viviremos va a ser mejor aún. Así que brindo por el momento en que te conocí. Te adoro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, él es el gran transformador en la vida mía. ¿De verdad? Sí, sí, de verdad. Me pulió, digamos. Yo era por un bruto. Sos mejor porque estás con él. Sí, absolutamente. Está buenísimo. Voy creciendo hacia él día a día. ¿Nos pasa a todos acá? Sí. Primer brindy, borrá. ¡Llegamos todavía, lo pegamos! ¡Llegamos eso! Y ahora sí, primero agradecerte de verdad, Luciano. Sí, Lu. Por favor. Me encanta la música. Quiero decir una cosa. Quiero pasar un chico antes del brindy. Sale el disco de graduados el 15 de mayo. Mánden uno. Queremos bailarlo. Está buenísimo. Está buenísimo. Y ahora, de nuevo agradeciéndote, brindamos, terminamos siempre así. Mi hijo mamá, me gusta terminar brindando. Juli. Arranco. Me encantó conocerte, no te conocía casi nada. La verdad me encantó conocer a la graduada eterna, que se nota que todos tus suelencos te han querido y te beben como esa compañera de fierro y que siempre está de fiesta, de verdad. Se notó. Me encantó escuchar testimonio de tus hijos y de tu familia, de tu marido y de tus papás. La verdad que se nota que sos una gran madre y una gran mujer. Así que, gracias por venir, Nancy. Gracias. ¿Quieres tomar un poquito? Y dale. Yo brindo primero por... Perdón, por colar un poquito en esta televisión que a mí me encanta, que habla de las cosas que tienen que ver con mi vida. Ustedes están en una tira que habla de mi generación, con personajes que escuchan mis canciones, con gente que se enamora y no se enamora, más parecida a mí que a lo mejor la que otras veces me devolvió la tele. Y aprovecho para brindar la posibilidad que me dan de agradecer también el hecho de poder tener aquí a León Gieco, como lo tuve hace un rato, y tener este programa donde le vamos a decir gracias a los que nos mejoran la vida con sus programas, con sus canciones. Así que, gracias por venir. Gracias. Y a ustedes también. Gracias. 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 Gracias a mis amigas hermosas. No, vos no es la última. Ah, yo soy la última. No, no, no. No, no, no. Claro que sí. Bueno, quiero brindar por mi familia, por mi hija Amelia, por Angela también, por la profesión que tengo, esta profesión que me da conocer gente como Nancy. Y bueno, gracias por invitarme. Buena vida para todos. Y a todos los compañeros tuyos que querían venir y que están actuando ahora mismo arriba en el escenario. Sí, todos, todos, todos. Nancy, llegó el final. Arranqués, sí. Viste, todo lo que pasamos, toda tu vida pasó en informes por aquí, tu familia, tu trabajo, tus compañeros, tú brindes. Muchas gracias, muchas gracias por este homenaje, por abrirme en las puertas de Telefe. Estoy muy cómoda, tengo grandes amigos ahí atrás de cámara, mis técnicos amorosos que todos los días me hacen reír como loca. Los compañeros que tengo, gracias por este revival. La verdad es que uno mira poco atrás porque quiere mirar para adelante, pero mirando para atrás veo que, bueno, las cosas salieron bastante bien y tengo que ver en que manejé bien los instrumentos para que eso suceda. Muchísimas gracias. Sí, salió ahora, por lo que vi, qué bien te salieron, ¿eh? Gracias a ti, no, bien. Qué bien te salieron, ¿eh? Sigo con mi intuición. Gracias por venir. Gracias. Compañera, ¿qué quieres? Un gustazo, tú también. Dale. Flores también. Las flores para nada. Nosotros nos volvemos a encontrar el sábado que viene. El programa se llama Gracias por venir. Hay mucha gente a quien agradecerle. Gracias por estar del otro lado.